Hey yo, devuelve mi sonrisa a Ferra No voy a morir y seguir viviendo en guerra Ir viendo mi tierra, la sangre en mis venas Mi flow con canela, mi cama consuela Acostumbrado a sacar el pecho por delante Rezo por los míos, hay aguante Chicos, si quieres brillar, solo has de mirarme Irte pa' la cama, rezar cuatro antes de acostarte Disciplina, pache, sin grillete, sin caché Viviendo, girando por billetes Odio para mis jueces, pa' todos tus dioses Pa' los que en la calle me buscan el roce Cariño, adicto a tus labios Como chinos a las tragaperras en el barrio You know me, ja ja Disparando mi calibre a la vida, ja ja Apartando manzanas podridas Volví la mirada atrás y me vine a hacer Con cintas de compact, mirada de jefe Si no te gusta, vete He dicho que te alejes Más que nada para que no me manches el traje Honor de antes, volviendo el martes Con la cara roja, oliendo a diamantes Traje de Gaddafi, sonando en mis minutos Con la tuya en la cama, compartiendo insultos No vengas de puto, te irás con puntos Vas a hacer que de la orden disparen al pulto Palomas negras, cantos difuntos Olvidan al pobre de sus asuntos Ella me dice que me suda todo la polla Y que se raya, que no me dé más traya Que se quema, que es mucha llama Playa de Ipanema, locas del panorama Doy la vuelta en tus apuestas Como Zander de Oklahoma Que llevo la razón y la llevo aunque te joda No se me escapa, fichas código Y no abren cajas hasta las cejas No son ganancias, precios sin IVA Negativas de tu chica por otra tentativa Histeria colectiva, odio en atentados Como el IRA Por tus jadeos que viví mil guerras Como árabes judíos Roqueo tus labios, me busco líos Fuiste puta droga de laboratorio De fuga como el Euterio En los cascos notorio En mi mano un canario En mi cama ese culo fue mío Ya no, Romeo quedó mutilado Llorando pena, esperando la cena Y buscando tu roce A veces a voces y Vuelvo a casa solo pensando en ti Con más gris que partes de mí Partes que duelen Psicoanalízame, que me emocione Y fíchame Eh, Fili Ortiz Gemalayac Jobsley ¡Suscríbete!